Para analizar la situación actual de Venezuela y lo que se viene en los próximos días en el marco de esta crisis, nos acompaña un reconocido periodista en nuestro medio, estamos hablando de Leopoldo Vegas. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿Qué podemos concluir con respecto a estos ultimátums que se van cumpliendo contra el presidente Nicolás Maduro y con este apoyo que va recibiendo el autoproclamado presidente Juan Guaidó de varios países ya? Buenos días, Gabriela. Bueno, precisamente ayer la Unión Europea emitió su comunicado oficial respaldando a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Lo reconocen para que haya un gobierno transitorio y convoque elecciones inmediatamente para que buscan la forma de superar la crisis económica, política, social que vive en ese país desde hace varios años. Juan Guaidó también tiene plazos. Claro, ellos le van a establecer plazo porque la idea, la propuesta de la Unión Europea y de Estados Unidos es que haya un presidente transitorio para que convoque inmediatamente elecciones, no solo presidenciales, también legislativas. Pero eso a partir de cuándo, porque la crisis continúa latente en estos momentos. Venezuela en teoría tiene dos presidentes paralelos. Claro, indudablemente la convocatoria de elecciones será después de la salida de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro cuenta con muy poco apoyo popular. Las últimas encuestas lo ubican por debajo del 90% de respaldo. Y la presión internacional, la presión de los países, los países con más poder de Europa, de América, le dan ultimátum y reconocen a Juan Guaidó para que Maduro abandone el poder. ¿Usted coincide con esta denuncia de los opositores de que las imágenes que está mostrando son falsas? ¿No tiene todo ese apoyo ya Nicolás Maduro en su propio país? Gabriel, yo he visto imágenes de toda Venezuela y de otros países, de otras ciudades del mundo, en que los ciudadanos venezolanos salieron a protestar en contra de Nicolás Maduro. En Venezuela existe una crisis real, una crisis de desabastecimiento de alimentos, de medicinas, y la inseguridad que está provocando que muchos ciudadanos venezolanos emigren, se vayan a otros países. Son más de 4 millones, se estima que son más de 4 millones de venezolanos que están fuera, solo aquí en Santa Cruz o en Bolivia, son más de 50 mil personas que vinieron de Venezuela buscando mejores días. No todos vienen con una seguridad a trabajar, a vivir, la mayoría vienen sin un centavo, buscando rehacer su vida desde cero en otros países. Y precisamente por eso es un tema de interés nacional. Tenemos preguntas desde la ciudad de La Paz. Natalia Girard, adelante. Gabriel Oviedo, gracias. Un saludo también a nuestro entrevistado. ¿Cómo serán los siguientes días para los venezolanos? ¿Cómo será este camino hacia la libertad, como dicen algunos de ellos? Hola, Natalia. Bueno, el camino a los venezolanos ha sido bien difícil en los últimos 5 años. Desde el gobierno de Nicolás Maduro se ha deteriorado la calidad de vida, no hay alimentos. Ya al final de la gestión de Hugo Chávez ya había algún desabastecimiento, pero se agudizó con la llegada de Nicolás Maduro, que con un sistema económico bastante crítico, donde un dólar paralelo valía 5 veces, hasta algunas veces 20 veces más que un dólar oficial, lo que distorsionó la economía boliviana, lo que afectó la capacidad adquisitiva del ciudadano, y lo obligó a recurrir a otras formas de sobrevivencia. Ahora mismo hay en Venezuela un país con las mayores reservas de petróleo, con grandes reservas de yacimientos mineros y aguríferos. Ahora hay venezolanos comiendo basura en la calle, personas que con el desespero se van caminando desde Venezuela hasta Ecuador, hasta Perú. Y la bonanza que dilapidaron en los últimos años ha sido bastante grande. Recuerden que los precios del barril de petróleo, cuando asumió Hugo Chávez, eran 12 dólares por barril, y cuando en algún momento llegaron hasta 150 por barril. Estamos hablando actualmente de un petróleo a 70 dólares, pero Venezuela perdió su capacidad productiva también de petróleo. De 3 millones que producía diariamente, de 3 millones de barriles, actualmente no llegan al millón de barril de petróleo diario. ¿Y de verdad considera que Nicolás Maduro va a dar un paso al costado? Con este tipo de gobierno es difícil que haya un paso al costado de buena voluntad, con diálogos, ya vimos por ejemplo diálogos de 2003 a diálogo en Venezuela. La OEA propició uno con Hugo Chávez, después del paro petrolero, después de actividades de paro nacional de la industria, ahí se pensó que Hugo Chávez salía, se recuperó por los precios del petróleo, posteriormente en 2008, y recientemente con el presidente Nicolás Maduro hubo diálogos también promovidos por el expresidente español Rodríguez Zapatero, que tampoco condujeron a nada. La tensión bélica está subiendo estos últimos días en Venezuela, con anuncios indirectos de parte de Estados Unidos, con anuncios de Nicolás Maduro también. ¿Va a haber guerra en Venezuela? Bueno, lo que se espera es que no haya, pero como van los caminos... ¿Pero qué es lo que va a pasar? Exacto. Pero como van los caminos... ¿Cuál es el escenario más probable en ese sentido? Bueno, ahí hay dos escenarios. Ahora vemos Juan Guaidó está pidiendo ayuda humanitaria y el gobierno de Maduro lo está negando el ingreso de esa ayuda. Son países fuertes, está Brasil, está Colombia, que tiene un ejército poderoso, Estados Unidos, ellos tienen tres flancos, por la Embajada de Brasil, por Colombia y una isla del Caribe que aún no han mencionado. Probablemente van a dar plazos, porque en Venezuela se están jugando con muchas fechas simbólicas. Por ejemplo, el 23 de enero era el día de la democracia, la reconquista de la democracia. El 4 de febrero, que fue ayer, era el golpe, la asonada militar que hubo de Hugo Chávez en contra de Carlos Andrés Pérez. Y se fija el 12 de febrero, el día de la batalla de la victoria, que es el día de la juventud en Venezuela, como otra opción que le dan a Nicolás Maduro para que ceda. Si hasta esa fecha no hay un cambio, una voluntad real del gobierno de Nicolás Maduro de ceder, posiblemente se vaya por otras vías. Ellos se están agotando todos los procedimientos, todos los protocolos y los mecanismos que le están dando los países para que Nicolás Maduro tome una decisión. O si no, va a ser como le dijo el presidente Trump, se vaya a una isla de vacación o se va a Guantánamo detenido. Él tiene para escoger las decisiones que él vaya a asumir o va a tener sus consecuencias. Bien, muchísimas gracias por este análisis. Nos mantendremos atentos a la situación crítica por la que está atravesando Venezuela en estos momentos.